Todo comienza con una historia para dormir, donde todos los patos eran felices en su estanque, pero dos patitos estaban aburridos del estanque, así que ambos salieron donde se encontraron a una garza psicópata. Al verlo solo los mató. Pam llega con sus hijos contándole que la garza era buena, así que no les hizo nada, pero Mac cambia la historia metiéndole miedo a sus hijos. Pam se molesta con él ya que Gwen siempre moja su nido gracias a él. Toda la familia pasea por el estanque teniendo su rutina diaria. Mientras Mac decora su árbol, una manada de patos llega al estanque. Pam junto con sus hijos quedan asombrados queriendo conocer a los nuevos visitantes, pero Dax y Gwen se adelantan, saludando a todos hasta que Dax choca con Kim. ¿Qué dijiste? ¿Soy una chinche con plumas? ¡Ni siquiera me conoces! ¡No, no, 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 no! ¡Ella es la chinche con plumas! ¡Tú eres una linda chinche! ¡Digo, vato chinche! ¡Digo, vato chinche! ¡Es broma! La cual les dice que solo se quedarán un momento, ya que emigrarán a Jamaica. Dax queda sorprendido y acepta la invitación de emigrar con ellos. Pam se acerca a la familia de Kim escuchando que emigrarán a Jamaica, donde el agua es reflejante. Pam queda fascinada con la idea queriendo ir con todos, pero Mac se niega a ir, hablándoles a todos de una mala manera, así que todos se van. Pam le reclama a su esposo como les habló a los visitantes y pidiéndole que vayan a Jamaica, pero él se niega ya que todos son felices en el estanque, así que Pam le pide que abra los ojos, ya que solo él es feliz y por su miedo se quedará solo. Mac piensa toda la noche, cuando su tío Dan sale de lodo, contándole que su decisión de quedarse en el estanque es buena, ya que si sigue todo se quedará solo como él. Siempre cree en ti mismo, no cambies por nadie. ¡Me encanta! Y terminarás igual que yo, ¡muy feliz! ¡Sí! ¡Sano! ¡Sí! ¡Y solito! ¡Sí! ¿Qué? Así que Mac despierta a toda su familia para ir a Jamaica. Gwen le pide a su tío Dan que vaya con ellos. En su vuelo todos disfrutan del viaje estando contentos. Ah, qué raro, mi brujula interna está algo oxidada, pero sé que nos dirigimos al sur. Sí, así es, pero ¿por qué somos las únicas aves que van para acá? ¡Una corza! Las de la historia de papá. La paticida suprema. No debieron haber salido de la cama. A los depredadores les gusta comer por la noche. Aléjate de mis hijos. ¡Ahora quédense quietos! ¡Corran, niños! ¡Corran! ¡Los tengo! ¡Gracias por todo! ¡Buen viaje! Y disfrutando del paisaje. Pero Dax sube más jugando con las nubes. Toda la familia se divierte con las nubes. Pero Mac les pide que deben bajar para no perderse. Pero ellos llegan a la ciudad. Teniendo dificultades en su trayecto por los edificios hasta que caen en la basura. Mac busca a su esposa encontrándola arriba de un edificio estando bien, pero ellos desconocen dónde están. Ellos se dan cuenta que su tío Dan no está. A lo lejos, él grita cayendo y amarrándose con una tela, el cual cae hasta un pequeño parque. Toda la familia lo busca. Bueno, vivió la vida al máximo. ¿Qué? El tío Dan consigue quitarse la tela viendo un sándwich, pero una paloma se acerca a él, así que él la corre, pero más palomas llegan atacándolo. La familia escucha los gritos del tío Dan. Ellos corren para poder ayudarlo, pero Mac les grita que son unas pestes sucias. Una paloma a lo lejos grita que lo repita otra vez. Pichón se acerca a Mac amenazándole y gritándole por lo que dijo, diciendo que odia a los patos porque las personas les dan pan en su estanque, y aún así vienen a su territorio a robarle su comida. Pam se acerca hablando con Pichón, haciendo un trato con el sándwich, además de pedirle ayuda para llegar a Jamaica. Pichón recuerda a su amigo, así que los guía, pero ella tiene problemas con los autobuses de la ciudad. Solo síganme de cerca y todo va a estar muy bien. Estoy bien, signo. Estoy bien. Sí. Estoy bien. Aún estoy bien. Sí se puede. ¡Aye! ¡Ja, ja! ¡Fallaste, autobús! Mientras se dirigen con su amigo, toda la familia observa a la gran ciudad. Mac le da a Gwen un globo, llevándola ya que el globo es más fuerte que ella. Pichón, antes de entrar a un ducto de ventilación, les confiesa que su amigo es chef, así que deben tener cuidado. Todos llegan al departamento donde está Delroy Carisbajo. Pichón saluda a su amigo, además de presentarle a los patos que están perdidos. Ella le pide información para llegar a Jamaica, pero Delroy, al recordar su bella Jamaica, se entristece, diciéndoles cómo llegar. Cuando la familia está a punto de irse, Dax le dice a Mac que no pueden dejarlo solo, ya que está muy apretado en su jaula y debe volver a su hogar. Mac se ofrece para ir a rescatar la llave que siempre la tiene el chef. Pero Dax quiere ir con él, pero su padre no lo deja yendo solo. Él logra entrar a la cocina donde ve al chef que es muy malo con sus empleados. Él hace lo posible para no ser atrapado, teniendo unas dificultades, escondiéndose adentro de una calabaza. Pam saluda a su esposo estando adentro de una piña. Ambos unen fuerzas obteniendo la llave, pero el chef se da cuenta de su presencia por todo el caos que hicieron. Pam y Mac logran salir de la cocina, pero en el comedor todos comienzan a bailar salsa. Ambos intentan no ser aplastados, pero cuando comienzan a bailar esquivan todo, logrando salir de la pista de baile. El chef los mira a lo lejos yendo detrás de ellos. Pam y Mac llegan con los demás, pero no logran insertar la llave. El tío Dan empuja a Mac haciendo que se trague la llave. Pam junto con sus hijos intentan sacar la llave, pero el chef llega viendo que no hay nadie. Todos se esconden detrás de un muro, pero el globo se poncha haciendo un ruido. Mac se traga todo el aire inflándose y golpeando al chef. Eso hace que la llave salga de su cuerpo y el chef quede inconsciente. Delroy se libera estando feliz y volando hacia la ciudad. Todos están decididos a ir a Jamaica, mientras Pichón le dice a Mac que le cae bien después de todo. Adiós Pichón, no olvides de dónde sacaste ese sándwich. Todos se despiden de Pichón y van a Jamaica. Delroy les enseña el camino a sus nuevos amigos, estando muy feliz porque al fin podrá ver a su familia. Pero Gwen le dice a su mamá que quiere ir al baño, pero Pam le dice que haga volando ya que nadie la verá. Pero ella no puede, así que todos hacen una parada esperando a Gwen. Ya te dije que no vamos a aterrizar, nadie va a aterrizar, punto y se acabó. Pero ella grita que alguien le está viendo. Mac observa un pequeño ojo, así que ellos abren la puerta escuchando unas voces. Al abrir una puerta más, ven como hay patos haciendo yoga, liberándose de su estrés. Y ahora la postura del huevo. Pero el tío Dan asusta a todos saliendo de su escondite. Todos los patos los observan emocionados. Gugu se acerca a todos dándole la bienvenida al paraíso de los patos. Dos humanos abren las puertas mostrando un hermoso lugar. Gugu les enseña a los nuevos que los humanos les cumplen todo lo que ellos quieran. Él les dice que se diviertan en su hermoso hogar. Todos aceptan divirtiéndose en el agua. Pero Dax a lo lejos ve humo. Así que se asoma viendo al chef que volvió. Los humanos abren la puerta y los patos caminan subiéndose al camión. Dax detiene a Gugu pidiéndole que no se suba porque el chef los matará. Pero Gugu no le hace caso diciéndole que él también puede ir. Mac ve a lo lejos a su hijo como batalla. Así que se acerca viendo al chef. Él logra salvar a Dax y a Gugu. Diciéndole a su hijo que le avise a su mamá para irse. Mientras él saca todos los patos del tráiler. Pero Dax quiere ayudar a los patos. El chef lo observa encarcelándolo con sus pinzas. Mac golpea al chef dejando libre a su hijo. Pero cuando él huye, el chef le aplasta sus alas. Rompiendo sus plumas para poder escapar. Mac le dice a todos los patos que salgan del tráiler. Dax le avisa a su madre y todos huyen del lugar. Mientras el chef está furioso por perder sus patos. Todos son libres volando rumbo a Jamaica. Pero antes deben detenerse a descansar. Cuando todos se detienen, Mac regaña a su hijo. Diciéndole que no debe meterse en los problemas de adultos. Dax se siente triste alejándose de su familia. A la hora de dormir, Dax se despierta estando triste por las palabras de su padre. Gwen se acerca a su hermano dándole un abrazo para que se mejore. Pero al no hacer efecto, Gwen se queda abrazando a su hermano. Despertando a Mac, el cual se siente mal por todo lo que dijo. El chef, con su helicóptero, busca por todos lados a sus patos. Hasta que llega al lugar. Mac ve la luz escuchando un ruido. El chef captura a todos los patos. Dax, al darse cuenta, quiere ayudarlos. Pero sus padres le piden que se escondan. Dax y Gwen se esconden. Y el chef se aleja llevándose a sus patos. Reconociendo a Mac y a Pam. Ellos dos los pasan en una jaula diferente teniéndolos cerca de él. Mientras los demás están encerrados en otro lugar. Gwen llora ya que nunca volverá a ver a sus padres. Y Dax no puede volar. Ella se limpia con las plumas de Delroy. Dax le agradece a su hermana ya que es un genio. Pam y Mac están tristes ya que no podrán salir de ahí. Pero ambos se dan cuenta que pueden caminar. La coordinación de ambos no es muy buena. Así que Dan y Delroy les enseñan que deben bailar. Ambos ponen en práctica su baile. Tomando impulso para abrir la puerta. Pero el chef los detiene antes de que lo logren. Delroy, molesto, comienza a aventarle jitomates al chef. Consiguiendo que suelte a sus amigos. Todos comienzan a golpear al chef. Pero una fruta lo golpea haciendo que caiga y abra la puerta del helicóptero. El chef logra agarrarse y Mac se agarra de su cabello. Pero las ligas se sueltan haciendo que caigan los dos. Cuando piensan que es su fin, Dax y Gwen llegan al rescate. Salvando a sus padres. Mientras todos los demás rompen la puerta escapando y encerrando al chef. Todos continúan su camino hacia Jamaica. Pero Delroy, al no llegar a Jamaica, dice que deben regresar a la Torre Verde. Y volver a tomar el camino. Pero Mac se da cuenta del agua reflejante. Todos miran el espectáculo del mar. Viendo como amanece mostrando las montañas de Jamaica. Dax dirige el despegue llegando a Jamaica. Donde ven todos los animales y hermosos paisajes que hay. Delroy pasa con su familia estando feliz. Todos aterrizan y a lo lejos Dax ve a Kim. Las familias se saludan estando feliz. Porque les dieron una oportunidad a la migración. Todos disfrutan de la estancia. Cuando llega la primavera, Gwen se quiere llevar a su amigo cocodrilo. Pero él no quiere. Así que Pam deja libre al cocodrilo. Buscando a Mac para irse. Pero él llega con unas aves que están perdidas. Y necesitan su ayuda. Pam le dice que son pingüinos. Y viven en el polo sur. El tío Dan no acepta ir. Pero la petición de Gwen más los pingüinos. Hace que cambie de opinión. Yendo a una aventura nueva. También ha listo una plaza. Gracias por ver el video.